hoy hoy no hablo no sé por qué no quiso hablar hola muchachos cómo están espero que estén muy bien porque 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 sí porque les vengo otro nuevo vídeo de smite de ese celular hola amigos epa 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 me equivoqué va a comprar ítems este dónde está naranana listo ya compré los ítems que va a usar para iniciar inicialmente estamos acompañados de dos jugadores normales vamos a ver qué se han jugado antes o no yo practico bastante practico todos los días todos los días centro y practicó lo que más pueda una cosa que voy a hacer es que voy a pasar los opa 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 qué es eso no me toca estar bien lejitos eso eso vamos vamos no le cansé a pegar no no me pegue a mí es que eso es lo que no me gusta bueno tengo que cambiar creo que aquí tenemos más oportunidades de si porque tengo que destruir a estos ay no me pegue no me mate 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 buscasito de matando para no correr peligro porque creo que no me siguen ahí estaba ya asustado estaba estérico vamos a volverlo más bien ahora vamos a comprar vamos a mejorar el ítem de velocidad a ver ah listo apenitas vamos bien este es un personaje que si es complicadito para aprender a manejar pero 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 no 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 es cosa de otro mundo oiga no sé qué pasó carajo uno se desconectó listo vamos dos ay qué tonto me quedo creo que casi puedo usar normal no no uy uy oiga Thor haga algo carajo oiga ese Thor qué ay carajo me siento más solo no así así la verdad no sé no puedo ganar eso Thor haga algo epa mira ya me destruyeron todos maldita Nate yo pensé que avanzar listo usted qué usted o sea quieta ay mentiras 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 yo no le quería hacer nada ay no 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 Ah, no, pues sí está bien Ah, no alcancé Por falta de maná Ayúdeme, Thor Gracias Ay, por eso es que lo quiero tanto Vamos a volvernos Estamos muy, muy, muy mal Creo que necesitamos ¿Cuál me sirve más? ¿Este o este? A ver Poder de físico, velocidad de ataque vacía Cuando está su ataque básico Haces un daño inicial Creo que este Creo Uy, ya me llegaron Sí, por estar leyendo ¿Me van a estudiar la torre? Sí, sí, me la van a estudiar Hay muchos ahí Ayúdeme, Thor Carajo ¿Por qué se asentan tanto? Ah, sí Maldita sea Listo Ah, sí, es que me gusta ¿Cuántas veces he muerto? Ah, no, ninguna Es que ya estaba Ya estaba asustadito A ver, avance La primera vez que llegamos acá a la torre No, vamos a asesinar Eso en serio Uy Me gustó ese cabello Ay, ¿cómo? ¿Cómo fue eso, hombre? ¿Cómo es que pasan esas cosas así? No, no, no Eso, Thor Ayúdeme, haga algo Carajo Yo a usted lo veo muy decente Si el otro Y el Ra ¿Y ese Ra qué onda? No, pues sí No se puede No Bueno, creo que tengo que cambiar rápido No, sea tonto No, sea, eso sí No, sea, alguien nuevo Igual que yo Igual que yo Que no lo envíe más adelante Sino que lo ICH, que soy tonto No, no lo maté Bueno, yo Voy despejando Eso, así Así me gusta Excelente No, vayas, el arque, el arque Ese no me lo ataque ¿Qué es eso? Ah, Zetor está por allá volando Y lo mataron ¿No lo mataron? Pero que Pero que salvado es Carajo Esto sí Esto es Impresionante Ay, carajo Estos ya llegaban No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero que me maten No quiero que me hagan nada Ay, no puede ser Venga Pero carajo Me siento más abandonado No puedes escapar del frío Entonces, esto es muy feo ¿Ra? ¿Ra? ¿Ra no es que se vea desconectado? No Yo Yo ya no lo tomaba como si fuera de la partida A ver, bueno, ra Hace algo, hace algo Porque eres nivel 3 y Ha estado docente mucho tiempo Yo ya se han dado cuenta Una mano de veces que me toca interrumpir Yo definitivamente voy a irme a A Twitch Porque esto, no Esto es muy aburrido Porque se me corra el programa este Así como Como si grabo en pantalla completa Lo que pasa es que se me Se me desaparecen algunas partes Ok, pues Vea, vea el tonto este Vea el tonto este Vea el tonto este Ahí está ¡Fue pucha! ¿Qué me tuvo así? ¡Ah! ¡Se va a volar! ¡Fue pucha! Se me quería correr la pantalla Siempre que queda así Que se pierda un segundo Ahí se dan cuenta Que se pierda un segundito el sonido Es eso Que se me va a perder esta cosa Oiga, vuelve a hacer pal... Que si será... ¡Ay, Dios! Las cosas que uno se encuentra en cooperativo Así también era yo Así que no tengo... No voy a criticar ni nada de eso ¡Olé! ¡Olé! ¡Gimil! ¡Woo! ¡Ah, creo que sí, eh! ¡Epa, no alcance! ¡Qué divertido! ¡Nen que nada! ¡Esto va a ser divertido! ¡Divertido, divertido! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Ahí no atraviesa la barrera esa! ¡Ah! ¡Eso te mía! ¡Esta vieja si se mueve! ¡No, no, no, no! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡No, usted! ¡Lárguese cuando se iba a ir! ¡Todo bien que yo acabe defiendo! ¡Todo bien que yo acabe defiendo! ¡Lárguese para la base! ¡Qué carajo! Es que no me puedes... ...pudiera escuchar en este momento lo que estoy diciendo De pronto se iría, ¿no? Es muy probable que de pronto se iría ¡Es un hombre divertido! ¡Uy, no, no, no! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Listo! No, pero esto así no, 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 no No, pero esto así no Así, así no gusta, así no gusta Es que el que se coma eso es porque... ¿O le hizo mucho control? Le pegué fue a los... ¡Minutes a ver! ¿Para qué no juega? Bien, 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 bien Ahí lo hice más o menos, pero... Pues bueno, sí sirve Uy, ya lo he usado Oiga usted, oiga usted Uy, la última es que voy a grabar La última es que se... Víjate, la verdad Ahora en adelante voy a hacer eventos en directo Porque es que... ¡Esto es horrible! Que se me corre el verraco programa O sea, alguien me quiere recomendar un programa Para grabar que sea mejor ¡Uy! Oiga, ¿de acá alcanzó? ¿De acá? Sí, de acá, sí, de acá Ahora sí lo calcamos Bueno, necesito salud Así que usted me lo va a dar Sí, usted me va a dar salud Gracias, gracias, gracias Gracias por su atención No, usted no va a ganar Usted no va a hacer nada Uy, yo mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Esa Nate me tiene bronca Yo mejor me devuelvo a mi casa Ay, otra vez Bueno Bueno, necesito como poder Necesito como poder Esto es lo que necesito Esto es lo que necesito Esto también es lo que necesito Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tranquilos que no puede andar cúnico Voy a llegar yo Hacer algo O sea, por lo menos hacer estorbo Me pucha Me congeló Está estúpido Listo Ahí vamos bien Ahora sí me siento aliviado Yo me siento divertido Ay, ¿ya no le voy a hacer una torre? Puchica No, no alcanza Salgan, 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 salgan Y yo te salga No puede ser Ay, no Yo pensé que alcanzaba Yo pensé que alcanzaba Carajo Bueno, ahora sí Vamos a destruir esta vaina El mismo se quita el camino El mismo se quita el camino Yo me siento divertido Taran, 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 taran Yo me siento divertido Taran, 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 taran Yo me siento destructor Ay, así es que me encanta Por un demonio Uy 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 Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Sálvame Que bajo ataque Ni que nada Ahora sí está bajo ataque Se propende al serio Que susto me metí ahí Pensé que iba a morir La verdad No, no me No me di que me fuera a salvar Lo que necesitamos Es robobedía Sí señor Eso es lo que necesitamos Y un poquito de Ay carajo No me alcanza Fue apenas Esto es lo que necesitamos Esto es lo que nos hacía falta A ver ¿13? Ay menos malo Yo no he muerto ninguna Menos mal No he muerto ninguna vez Por ahí que ellos aprenderán Y de pronto De pronto Uno de ellos algún día Será un Uno de los mejores ¿No? Es que Es que Todo el mundo No hacemos Aprendidos ¿No? Ese es mi caso El caso es lo que están Aquí jugando conmigo De los que Ahora Se creen Los 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 más Los más Los más grandes Pero pues en verdad Pero pues en verdad Eso Ya se iba a hablar Uy ahí Vamos Excelente Ahora si tenemos poder Ahora si Fíjense que Ahora si Me siento Con el poder De destruir Este fénix Ahora si siento Que puedo destruir Este fénix Así es rápido Tan 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 Y así es como Se remonta Una partida De la materia Pero Pero fíjense Que yo antes Voy a hacer Otra cosa Epa Epa Quieto Quieto Eso Siga avanzando Siga avanzando Bopito Siga Ay No 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 Casi que me tiene ahí Ay Mataron a dos No puede ser Uy Bueno Aguanten allá Mientras yo voy Y compro un ítem Bueno Este ¿Se me alcanza por los dos? Ay creo que no Ay creo que no No me alcanza Entonces vamos A comprar Ah Si se me alcanza un poquito Listo Con esto Con esto creo que ¿Dónde está Ra? Ra Por el Este Este Ra Ah bueno Como les decía No dejarles Sus videos Si no Sino que No No lo Eh bueno Estoy muy lejos Estoy muy lejos Ahora si Eh Que Sino que lo que hace Es transmitir en Twitch Y va a ser Los highlights Creo que llaman Si Creo que llaman así Epa Muy atrás Bueno Bueno ahí vamos Pero como yo Usted 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 Muerto Gracias Usted también Muerto No no alcance Ahí vamos bien Ahí vamos bien Esta vez Esta vez Fíjense que yo si creo Que vamos a destruirlos Estoy casi que convencido A ver Atágen Bueno cuerpo a cuerpo Hago más daño Y me curo también Epa 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 Y Mida Mido 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 Si es que me muevo suave Ya te muestro porque Eso no me va a pegar Eso Estar así ¿Qué pasa? Es que si me muevo muy brusco Eh Mi Aquí está bien Mi cámara se sale de la ventana No hay nada Epa, me equivoqué Ah, no me enteras No, también está bien No, no, no Ay, primera muerte Uy, Dios santísimo Dios santísimo bendito ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Eh, a ver Ah, si este es Ay, dale, dale Opa, aquí está bueno Aumenta el poder físico 5 minutos hasta que te mate Pues este por el momento lo veo bien Ahora sí va a gastar poderes Como un berraco Me va a ver ¡Loco! Siempre y cuando Cuando nos resiste, ¿no? Eh, ese rato no va a aguantar mucho Estoy totalmente seguro Ay, Thor Ay, Thor Thor, avance Thor Ay, por un demonio ¿Por qué no avanza? No me gusta, hombre No, 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 no Ah, que no se va a morir Listo Y ahora vamos por los otros Mónganle cuidado ¡Ay! Véle, no jodan Ahora sí, carajo Ahora sí ¿Quién dijo fiesta? ¡Yo! Muy bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Vamos excelente, papito Ahí vamos bien Aprovechar que está quieto Aprovechemos que está quietico ¡Ah! Salud de herra, sí Muy bacana No puedes estallar Le poste ¿Por qué hace usted? ¿Qué hace? Eh, me lo comí Me lo comí ¿Pero sabe qué? No señor Bueno, creo que necesito Un poquito de salud Un poquitico No más Bueno Esto va rápido 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy, muy serio Bueno, no importa A ver, ¿dónde está? No Que ida el tío Ni que nada Divertido Divertido es esto No No, 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 no Y ahora el otro también se desconectó No, esto es una belleza Esto es una hermosura, hombre Es que me arco mucho por Nate Esa Nate me pega y me mata Epa, como ahí Es que Me hago frente a Pris Es que Listo, vamos bien Me siento la verdad tranquilo Se las pescó, se las pescó, se las pescó Como dale, 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 dale Uy, qué miedo Ay, me va a comprar la poción esa Sí En caso de que No, pues no creo la gata No me Esto sí me da rabia, hombre Bueno, ahora sí Llegó la hora de tu muerte, carajo Así se hace, así se hace Así, sí, así Así se hace Miremos la desayestica antes de salir Cator Eh, sí, good game Eh, creo que Defiéndela Tío, cagón Tío, cagón No Ay, pero Ra también se ausentó muchísimo tiempo Epa, otra Mickey, ok Eso no importa, eso no importa, eso no importa Vea, eso no importa en este caso Ay, pero vaya, juegue normal Ay, papito Ay, si es que importa, importa mucho No imaginan esas madreadas que a uno le llegan, le pueden llegar a meter Artes de la Gracias.